Música Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tu no estas Aunque me duela ver tu foto, ay tengo mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé simular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las cosas Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tu eres mi mala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Perdí mis ojos cuando bailé, sentir mis besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas De buscar antes en el ojo De Bogotá hasta Buenos Aires Como testigo que no se olvida Ya no se olvida y no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tu eres mi mala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va, no se va, no se va Amor así no se va